Sí, Alfredo. Sí, recibe unos papeles hoy. A ver, espera que me fijo. Sí, acá está. Acabo de recibirlo. Ok. Chao, un abrazo. Camilo Zacarías Soprani filmó El Hombre Bestia en 1934. La primera película argentina de género fantástico. Y se filmó aquí en Rosario. Una locura. Verdaderamente un intrépido del cine. Me niego a creer que no exista ninguna copia de la película. Que se haya destruido todo. En algún lugar de esta ciudad tiene que haber una lata. ¿Por dónde empiezo? Tengo que desandar muchos años de historia. Tal vez los diarios de la época guarden una pista. Un mensaje encriptado entre las letras de molde. El Hombre Bestia. Argumento interesante. Hábil dirección. Técnica americana. Realizóse una premiere para actores e invitados en el cine albergue. Pero la puta madre en supermercado ahora. ¿Usted le parece? ¿Qué le pasa, jefe? Anda tan enculado. Que es un supermercado. Donde debía haber un cine y un supermercado. Ah, sí. Hace rato que está. Esto es el... Acá estaba el cine albergue. Sí. Pero yo no busco un cine. Lo que en realidad busco es una película que se estrenó en ese cine. ¿Una película? ¿Y hace mucho que la está buscando? No. Recién empiezo. Y por eso se enoja. Si recién empieza, todavía... No, escúcheme. ¿Usted sabe jugar al dominó? Y por eso se debe jugar al dominó.